Cariñito que paso, no estés llorando Yo soy tu amante y te anduve buscando Te perdiste en una noche oscura Y allí llorando, pobrecita criatura Cariñito te encontré y todo es nuevo Y voy a hacer todo lo que yo puedo Voy a quererte con todo y quita el alma Para que nunca amor te haga falta Tú te me fuiste, yo te encontré Pero volviste, te perdoné Si me quieres como yo te estoy queriendo Dame tu amor y que acabe el sufrimiento Cariñito que paso No estés llorando, yo soy tu amante Y te anduve buscando Te perdiste en una noche oscura Y allí llorando, pobrecita criatura Cariñito te encontré Y todo es nuevo Y todo es nuevo Y voy a hacer todo lo que yo puedo Voy a quererte con todo y quita el alma Para que nunca amor te haga falta Tú te me fuiste, yo te encontré Pero volviste, te perdoné Si me quieres como yo te estoy queriendo Dame tu amor y que acabe el sufrimiento Y todo es nuevo